Este impresionante complejo se encuentra en la playa de Grace Belgrán de Eibich en Providenciales, dentro de las islas turcas y caicos. Cuenta con un spa amplio, tres piscinas al aire libre y zona de playa privada. Las suites del Grace Belgrán de Eibich son elegantes y cuentan con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana, reproductor de DVD, soporte para iPod y terraza privada con vistas al océano. El restaurante Anacaona del Complejo sirve cocina fusión europea y caribeña, mientras que los restaurantes Grill Rouge y Crave ofrecen platos de cocina internacional en un ambiente informal. También hay un bar junto a la piscina y un Infinity Bar que se extiende hacia el océano. El Spa Anani ofrece una amplia gama de tratamientos de acondicionamiento físico y masaje. El complejo también dispone de gimnasio, pistas de tenis y una ciudad de los niños con actividades de entretenimiento, manualidades y artesanía. A solo dos minutos del Grace Belgrán de Eibich hay un campo de golf. Además, las playas cercanas son ideales para practicar submarinismo y otros deportes acuáticos. El aeropuerto de Providenciales se encuentra a 12 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.